Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena hora Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo No tengo yo mayor gozo que este El oír que mis hijos andan en la verdad Tercera carta de Juan, versículo 4 Y como siempre antes de seguir con Con el estudio de la tercera carta de Juan Donde nos encontramos Vamos a orar a Dios y que Dios nos ayude en su gracia A poder no solamente como decimos siempre Entender algo más de Dios O conocer acerca de Dios Sino conocerle realmente a Él Como Él se deja conocer por su palabra Amén Pues te damos gracias Dios En esta tarde Por este momento que tú nos brindas De estar juntos a ti, contigo Ante tu palabra Y deseamos que tu Espíritu Santo Nos enseñe la verdad De lo que vamos a poner en esta noche Con el fin y el cometido De que podamos aplicarla a nuestras propias vidas Y que a través de esta aplicación Nosotros podamos glorificarte a ti, Cristo Gracias porque somos privilegiados en estos días Por ser tu pueblo, tu iglesia, tus hijos Señor, no hay mayor privilegio Que formar parte de tu familia, Dios De tener tu amparo, tu socorro De que seas nuestro Dios, nuestro Salvador Nuestro protector Señor, gracias por todo, Padre Pedimos que tú nos ayudes en esta noche A glorificarte tanto en la exposición de tu palabra Como en el recibimiento de la misma En el nombre de Cristo, Jesús Amén Estamos en la tercera carta de Juan Donde iniciamos la semana pasada Y donde vamos a tratar de seguir y continuar En esta semana Y como siempre Para situarnos en su contexto Y en este pequeño preámbulo Poder continuar con ello Con claridad en lo que ya hemos iniciado Cuanto menos retocar algunos puntos importantes Que creo que es Que es de gran valor para con nosotros A la hora de poder seguir entendiendo Lo que vamos a exponer en esta noche Así que estuvimos hablando En cuanto a esta tercera carta de Juan De que es una continuidad En lo que podemos ver En cuanto a doctrinas No solamente de lo que estudiamos en la primera Sino también en lo que hemos acabado Con la segunda carta Y por tanto ahora En esta tercera carta Nosotros podemos ver Que estas tres cartas Fueron escritas por el apóstol Juan En un lugar Desde Éfeso Y muy probablemente Entre 90 a 95 años de edad Ahora esta tercera carta Cuando Juan la está escribiendo Tiene algunos propósitos Pero algunos notables O uno de los propósitos Más sobresalientes Tenía que ver con Con cómo se estaba Digamos Administrando la iglesia Local Por medio De un hombre Que formaba Aparentemente Formaba parte De la iglesia Como era Diótrefes Pero en verdad Era un hombre Que no estaba caminando En la verdad Era un hombre Que se oponía A la hospitalidad De los verdaderos cristianos Quienes venían A traer la palabra De Dios La sana doctrina Él se oponía Rechazaba Estas verdades Que traían estos Pudiéramos decir Predicadores O misioneros Y no solamente Se oponía A tales Personas Sino que también Inclusive Culpaba Y también Excomulgaba A aquellos cristianos Que estando Dentro de la iglesia Pudiera darle Cobijo A algunos De estos Maestros Bíblicos Sin lugar a duda Juan está Preocupado Y lo que Juan Está viendo Que le está dando Este tipo De De techo De cobertura O de hospitalidad A los falsos Maestros Así que Cuando llegamos A este punto Personalmente Vi tres cosas Cuando uno estudia La primera carta De Juan Nosotros vemos El conjunto doctrinal Teológico En cuanto A la Deidad De Jesucristo Y a su humanidad El Cristo Encarnado Pero uno ve La segunda Carta de Juan Y nosotros Vemos que Juan Nos está enseñando Advertencias En contra De esos Falsos Maestros Que niegan Que Jesucristo Vino En carne Pero cuando Nosotros estudiamos La tercera Carta de Juan Nosotros vemos Que aquí Encontramos A alguien Dentro de la iglesia Que sí que había Afectado Las falsas Enseñanzas De los falsos Maestros De quienes Negaban Que Jesucristo Había Venido en carne Donde muy Posiblemente Y hablo A modo Personal Y también El pensamiento De otros Cristianos Esto es lo que Era Biótrefes Entonces Juan está Preocupado Y Juan Está escribiendo Esta carta Y vemos Y hemos visto Ya lo que Tenía que ver Un poco La división De estos Versículos Donde es una Carta sumamente Corta Y hemos dicho Que es la Carta más Corta Del Nuevo Y del Antiguo Testamento Y en cuanto A su escrito Original Como es En el Nuevo Testamento En el griego Es la más Corta De todas Las epístolas Aunque nosotros En el castellano Tengamos 15 versículos Y aparentemente Es algo más Extensa que la Segunda Pero es la Más Corta Pero nosotros Viendo un poco Estos 15 versículos Como lo vamos A estudiar Para que pueda Ayudarnos A una mejor Comprensión Vimos que lo vamos A dividir En 6 puntos El primer punto Ya lo hemos visto Tenía que ver Con el saludo Y el saludo Es sencillo El saludo Nos está enseñando Ya vimos La semana pasada Que el anciano Al amado O gallo A quien yo amo En verdad Bueno aquí Está hablándonos De la persona Que escribe esta carta El anciano Aquí nos está hablando De Juan mismo Al amado O gallo El destinatario En si es Gallo Y es una persona A quien Juan ama En verdad Vimos el amor Genuino Y verdadero Que Juan tenía Por la vida De Gallo Pero En el segundo punto De los 6 puntos Que vamos a estar estudiando Donde vamos a iniciar En esta noche Ahora vamos a tratar Un contexto ¿Verdad? O un pasaje Donde nos va a estar Enseñando En cuanto Al testimonio De Gallo Ese buen testimonio De este cristiano Dentro de la iglesia Estas exhortaciones Y estos elogios Que el mismo apóstol Juan Va a dar Como avalando La vida de Gallo De quien era Gallo Como vivía Gallo Y cual era la opinión Que otros hermanos Tenían en cuanto Al ministerio de Gallo Que esto era algo Muy importante Y como veremos Por el cual era motivo De gozo En la vida Del mismo apóstol Juan Pero leamos Los versículos Del 2 al 8 Y nos dice Amado Ruego que seas Prosperado en todo Así como Prospera tu alma Y que tengas Buena salud Pues me alegré Mucho Cuando algunos Hermanos Vinieron Y dieron testimonio De tu verdad Esto es De como andas En la verdad No tengo mayor gozo Que este Oír que mis hijos Andan en la verdad Amado Estás Obrando Fielmente Lo que haces Por los hermanos Y sobre todo Cuando se trata De extraños Pues ellos Dan testimonio De tu amor Ante la iglesia Harás bien En ayudarles A proseguir Su viaje De una manera Digna de Dios Pues ellos Salieron por amor Al nombre No aceptando Nada de los gentiles Por tanto Debemos Acoger a tales Hombres Para que seamos Colaboradores En pro De la verdad Bueno Una de las cosas Que nosotros Podemos ver Es el inicio De este versículo Número dos En cuanto A este segundo Punto Del buen Testimonio De Gallo Estos elogios O estas exhortaciones Que el mismo Apóstol Juan Va a estar Enseñándonos A favor De este cristiano Pero lo primero Que nosotros Vemos Es nuevamente Esta es la segunda Vez Que el apóstol Juan Llama aquí A Gallo A este cristiano Amado Lo vimos En el versículo Número uno Y esta es la segunda Vez De las cuatro Vezes Que lo encontramos En la carta Y es importante Tener aquí en mente Cuando hemos leído Este pasaje Que lo que Juan está tratando De transmitir En esta carta Es lo que ha llegado A su propia vida Por boca De otros cristianos Y a modo Contextual O a grosso modo Podemos ver Que es el buen Testimonio De la vida ¿De quién? De Gallo O sea Que dentro De los Engaños Que dentro De los Herejes De los Falsos Maestros De los Falsos Cristianos Nosotros vemos Que Juan Se goza Porque Hay un hombre Entre medio De ellos Que está Andando En la verdad De la palabra De Dios Y que bueno Es esto Porque esto es Algo que también Acontece En nuestros días En medio De tanta Confusión De tantos Engaños De tantos Beneficios Personales Que manipula O manipulan Quienes están Aparentemente Exponiendo El evangelio O sacando Intereses Propios Engañando O engañando A personas Bueno En medio De todas Estas Calamidades Espirituales Pudiéramos Decir También hay Siempre Un pueblo Redimido Que ama Que ama A Dios En verdad Que ama La verdad Que también Otros Pueden Ver La persona De Jesucristo En nuestras Propias Vidas Y a esto Me refiero A quienes Estamos Andando En la verdad A la iglesia De Cristo Bueno Este es un motivo Que Juan Le place Se goza Se deleita Como nosotros Podemos ver En lo que estamos Estudiando Pero La frase De que Dice Ro Que seas Prosperado En todo Y que tengas Buena salud Esto era un saludo Ordinario De las cartas Antiguas Era un saludo Muy común De modo Que no debemos De interpretar Si o si Que Gallo Estaba Enfermo Como algunos Opinan Pudiera ser Que lo estuviera Pero no es El crédito Para que nosotros Por esta expresión Lleguemos A concluir Que Gallo Estaba enfermo No Este tipo De expresión O esta frase Esta frase Donde se iniciaba Las cartas Era algo Muy usual En el primer siglo Y esto Es lo que Estamos viendo Nosotros Aquí también En este Versículo Número Número Dos Amado Ruego Que seas Prosperado Esta es una palabra Que también Se ha confundido Mucho Y Juan Nos está enseñando Que es A lo que Él hace referencia En cuanto a esta Prosperidad En la vida De Gallo En este caso Y la variante Del verbo Aquí en cuanto A prosperado Tiene que ver Con tres cosas Importantes Tener éxito Hacer las cosas Hacer que las cosas Vayan bien Y disfrutar De circunstancias Favorables Bueno Esto es lo que Tiene que ver Con la prosperidad En este texto En cuanto a lo que Nosotros estamos Estudiando Con tres cosas Muy importantes A veces Lejos De lo que Nosotros Creemos O presuponemos Que se refiere La palabra Prosperidad O que seas Prosperado Me gusta mucho La primera definición Tener éxito Bueno Es que Gallo era un hombre Que estaba teniendo éxito En las cosas Espirituales De Dios La segunda Hacer que las cosas Vayan bien Lo que Lo que vemos aquí A Juan En cuanto a este ruego Para con la vida De Gallo Es que El interés De Juan Es que Gallo en este caso Hiciera las cosas Bien Que fueran las cosas Hacia delante En cuanto a las cosas Espirituales Y disfrutar De circunstancias Favorables Esto es lo que Juan está aquí Rogando Y veremos Como esto es Diferente a la oración Estaremos exponiendo Este punto también Del ruego Que tiene Juan a Dios Hacia Gallo Entonces Esto es lo que Nos está enseñando Aquí Y esto es lo que Nosotros podemos ver Y es curioso Porque este término De Cuando Juan dice Ruego que seas Prosperado Este término Solamente lo encontramos En dos lugares En el Nuevo Testamento Y con este Sería el tercero Y me gustaría leerlo Porque es algo Que creo que Nos ayudará A entender un poco O a tener Una mejor comprensión A lo que hace Referencia Aquí la palabra Prosperado Romanos capítulo Número uno Versículo Número diez Me gusta en este caso Como dice la reina Valera Del sesenta Y es el apóstol Pablo Escribiendo a los cristianos En Roma Donde encontramos En la carta Del capítulo Número uno En el versículo Número diez Dice Rogando que de alguna manera Tenga al fin Por la voluntad De Dios Un próspero Viaje Para ir A vosotros Primera de Corintios Capítulo dieciséis Versículo Número dos Esta sería La otra cita Donde encontramos También Este Prosperar Que el primer día De la semana Cada uno de vosotros Aparte Y guarde Según Haya Prosperado Entonces Lo que tiene que ver Con este ruego Que Juan nos está enseñando En cuanto a Gallo Amado Ruego Que seas Prosperado Bueno esto es lo que tiene en mente Este es el ruego Que Juan tiene A Dios Por la vida De Gallo Esta prosperidad Tiene que ver Con un desarrollo O con un éxito Ministerial Dentro de la iglesia Es aprovechar Las oportunidades Para hacer que las cosas Vayan bien Y muchas veces Esta palabra es Manipulada O tergiversada En cuanto a lo que En sí es la verdad De su significado Pero leyendo Y releyendo Esta carta Creo que hay algo De mucho valor En este versículo Número dos Y es el inicio Del cual nosotros Estamos viendo Y volvemos a leer Nuevamente Lo que dice El texto El versículo Número dos Amado Ruego Dice la Biblia De las Américas Y está muy bien Esta palabra Aquí como la está usando Juan En esta versión Y sin duda alguna Juan está aquí Rogando a Dios Por un hermano Y qué bueno es saber Que hay hermanos Que estén rogando Por nosotros Esto puede ser Algo muy Cotidiano O muy liviano O como que pudiera No tener mucho peso Simplemente porque Pudiéramos verlo De una manera O Mejor dicho Entenderlo de una manera Que igual No es la que nos está Enseñando la palabra En cuanto al ruego La palabra ruego No es una palabra Que muchas veces Nosotros tengamos La correcta interpretación De ella En este caso Cuando Juan Está rogando a Dios Por gallo No está orando Por él Solamente El ruego Es algo más Que la oración El ruego Es una petición Específica Digamos que el ruego Es el cenit De lo que tiene que ver La oración Es todo su auge Es llegar a concluir Algo específico Por algo En este caso Por alguien Así que me llama La atención Y me llama la atención Ver esto Como Juan Lo está enseñando En esta carta Amado Ruego Que seas prosperado En todo Así como Prospera tu alma Y que tengas Buena salud Hemos dicho Y creo que es importante Entender Que rogar No es lo mismo Que orar Rogar O también Suplicar O suplica Mejor dicho Es cuando Dentro de la oración Llegamos A rogar a Dios Y esto es lo que vemos Nosotros aquí En la vida De Juan Por gallo Y pensé en un versículo Que creo que lo define Muy bien En Filipenses Capítulo 4 Versículo número 6 Y es Pablo Escribiendo Desde Roma En la prisión De Roma Una de las cartas Cautibéricas Escribiendo Escribiendo En la iglesia De Filipos Que nos dice Por nada Estéis Afanosos Antes bien En todo Mediante Oración Y Súplica O Ruego Es importante Ver como La propia palabra Separa Y es que Tiene Una distinción Y Pablo Escribiendo Aquí dice Por nada Estéis Afanosos Antes bien En todo Mediante Oración Y súplica Con acción De gracias Sean dadas A conocer Vuestras peticiones Delante Del Señor Entonces El ruego En la oración Es algo Específico El llegar A dar a conocer Nuestras peticiones Esto es lo que es El ruego O la súplica Como Pablo Nos enseña Sean dadas A conocer Vuestras peticiones Delante Delante Del Señor Encontramos La oración Y posteriormente Súplica O ruego Junto con Acción De gracias Para que sean Dadas David Hablando Hablando en el salmo En un contexto De acciones De gracias Dice Bendito sea Jehová Que oyó La voz De mis Súplicas O de mis Ruegos Eso nos enseña Que no eran Solamente Oraciones Sino que Cada oración Tenía un fin Encometido De una Petición Específica Y lo que nos Está enseñando Es que nuestras Oraciones Deben de culminar O deben de ser Dirigidas a ruegos O súplicas Delante De Dios Para que sean Conocidas Vuestras Peticiones Y a veces Nos quedamos En la oración Sin llegar Al ruego O a la súplica Juan está Rogando Así que lo que Nos está enseñando Es que Con anterioridad Juan está En un ambiente De oración Hasta que llega Al punto De rogar Por gallo Es guapo Yo lo Me puse a detener Me detuve Pensando En esta expresión En este inicio Del versículo Número dos Y así es como Juan está Y eso Necesitamos mucho Entre nosotros Pensaba también Se me viene Una cita Del libro De Daniel En el antiguo Testamento En el capítulo Número nueve Versículos Diecisiete Y dieciocho Daniel Capítulo Número nueve Versículos Diecisiete Y dieciocho Dentro de un contexto Donde Daniel Está orando A Dios Por el pueblo Pero Daniel Llega a un punto En el versículo Número diecisiete En su oración O en sus oraciones A Dios Y dice en el versículo Número diecisiete Y ahora Dios nuestro Escucha la oración De tu siervo Y sus Súplicas O ruegos Nuevamente Es importante De ver Que no es lo mismo Forma parte Del fin De la oración Que es llegar A concluir Una petición Específica Es llegar A rogar a Dios O suplicar Algo Conciso Eso es Para que sean Conocidas Vuestras peticiones Dice el apóstol Pablo Por medio de ruegos Y súplicas Pero Aquí Daniel Sigue orando Y dice Y ahora Dios nuestro Escucha la oración De tu siervo Y su Súplica Y haz Resplandecer Tu rostro Sobre tu santuario Desolado Por amor De ti mismo Señor Inclina tu oído Dios mío Y escucha Abre tus ojos Y mira Nuestras desolaciones Y la ciudad Sobre la cual Se invoca Tu nombre Pues no es Por nuestros Propios méritos Que presentamos Nuestras Súplicas O ruegos Delante de ti Sino por tu Gran Compasión Y porque Dios Es grande Y compasivo Es que Él no solamente Escucha nuestras oraciones Sino el final De cada una De ellas Nuestros ruegos Y súplicas Y esto es algo Que yo creo Que es importante Que lo entendamos En cuanto a nuestra Comunión con Dios A nuestro tiempo De oración Llegar a concluir Con ruegos Y súplica Tener cosas Concisas Delante de Dios Peticiones Conocidas Con Con algo Con claridad Es lo que nosotros Podemos entender aquí Y es lo que también Estamos viendo Pero estuve leyendo En la oración Sumo sacerdoteo De Jesucristo Al Padre En Juan Capítulo 17 Que se compone De 26 versículos Si tú lees Los 26 versículos Hay tres ruegos En toda la oración Que se compone De 26 versículos Y los tres ruegos Y los tres ruegos Que Jesucristo Está aquí Rogando al Padre Mira lo que dice El primero de ellos Versículo número 9 Yo ruego Por ellos Versículo número 15 No te ruego Que los saques Del mundo Sino que los guardes Del maligno Y versículo número 20 Mas no ruego Solo por esto Sino también Por los que Han de creer en mí Por la palabra De ellos Así que Jesús Está orando al Padre Y en 26 versículos Que dura esa oración Tiene su contexto Hay tres ruegos Que tienen que ver Con nosotros Y con los que Han de creer Por la palabra También de Nosotros Por medio de la Evangelia Y esto es muy bueno Esto es algo grandioso Ver como está aquí orando O en este caso Rogando Juan por gallo A Dios Era el amado Le amaba de verdad Pasaba tiempo Orando por él Y culminaba con un ruego O con ruegos Y súplicas a Dios Y en este caso Como bien expresa El versículo Que estamos exponiendo Tiene que ver con Que seas prosperado En todo Así como prospera Tu alma Y que tengas Buena Salud Ese es el ruego De Juan Por gallo Así que vemos Y hemos visto En estas definiciones Que gallo era un hombre Con un buen éxito espiritual En su vida Era un hombre Con fruto Era un hombre Dedicado al ministerio Gallo Era un hombre Que tenía una vida Escondida Con Cristo En Dios Pero que se Manifestaba Y que era Manifiesta Entre los hermanos En la iglesia Esto es importante También Lea esta Tarea Colosenses En el capítulo Número 3 Donde nuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Y esta es una Gran verdad Presente Que tenemos Delante del Padre Con Cristo Pero aquí Donde nos encontramos Hasta que Cristo Nos lleve Con él Nuestra vida No ha de estar Escondida Con Cristo Sino que Nuestra vida Ha de estar Manifestada En Cristo Nuestra vida Ha de ser vista Por los demás Que estamos En Cristo Nuestras vidas Han de hablar De Cristo Y de esta es la manera Que Jesús En el sermón Del monte En Mateo Capítulo 5 Versículo número 16 Dice Así alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está en los cielos Así que una cosa Es lo que somos Si estamos En la posición Con Cristo Delante de Dios Tenemos una vida Escondida Con Cristo En Dios Esto lo tenía Gallo Pero Gallo Tenía una vida Manifestada Aquí dentro De la iglesia Entre los hermanos Su vida era Vista Era notable Y evidente Y esto es lo que Juan está viendo En cuanto a estos Elogios Por la vida De Gallo Y es lo que está Hablando en cuanto A ese buen testimonio De Gallo Gallo no era De los que No se le veía ¿Verdad? Entre los hermanos No Dice el versículo Número 5 Amado Está sobrando Fielmente Lo que haces Por los Hermanos Y sobre todo Cuando se trata De extraños Aquí la palabra Extraño No es que no sean hermanos Sino que eran hermanos No conocidos Que eran los que venían A la iglesia Pero no era conocido Posiblemente enviados Por Juan Y esto tiene su peso También Es fácil O pudiera ser Más fácil Amar a un hermano Que nos llevamos Bien con él Y que nos conocemos Entre nosotros Que amar a un hermano A quien ni siquiera Sabemos Quién es En el sentido No de hermano O hermandad Sino Que no le hemos visto Con anterioridad Pero que sabemos Que es nuestro hermano Bueno Juan También lo está dejando Bien claro Aquí en este Versículo Entonces una de las cosas Que podemos ver En el versículo Número 2 Que la salud Escribe en Tito Capítulo número 1 Creo que en el versículo Número 3 O 13 Donde está reprendiendo En el 13 Creo que es A quienes no son Sanos en la fe Y la reprensión Tenía que ver En cuanto a los engaños Y los falsos maestros Para que pudieran ser Sanos en la fe Recuerda que Tito ¿Verdad? Está en un ministerio Difícil y complicado En una isla Llamada Creta Con personas Hostiles al evangelio Como a nuestros días También Es algo muy notorio Pero el fin Del cual Tito Está escribiendo aquí En este contexto Es para que sean Pablo escribiendo a Tito Mejor dicho Para que sean sanos En la fe Y aquí tenemos Un ejemplo De un hombre Que era sano En la fe Y a modo aplicativo También esta es Una buena pregunta Que tú y yo Pudiéramos hacernos ¿Nosotros tenemos Una fe saludable O salubre Tu fe Y mi fe Está sana Es limpia Estamos viviendo Realmente La fe O estamos Contaminando Esa fe O contaminándonos Cada quien De nosotros Lo que vemos En esta carta Habla mucho Del caminar De este hombre Dentro de la iglesia De cómo andaba En la sana doctrina Dice el versículo Número 3 Pues me alegré Mucho Cuando algunos hermanos Vinieron Y dieron testimonio De tu verdad Esto es De cómo andas En la verdad Y esto tenía que ver Con el conjunto Doctrinal De la doctrina De los apóstoles Esa fe salubre Que no había sido Contaminada Por los falsos Maestros Por los engaños Por los falsos profetas No Había algo Que estaba Sólido Fuerte Que tenía que ver Con esta fe Con este andar En la sana doctrina O en la verdad Nosotros también Vemos Que vemos En cuanto a estos elogios De lo que nos está enseñando El versículo 2 O este inicio De lo que nosotros Podemos ver Hasta el versículo Número 8 También nos habla De su amor De su preocupación Por estos hermanos Que ni siquiera Los conocía Mira lo que hizo El versículo Número 6 Pues ellos Dan testimonio De tu amor Ante la iglesia Harás bien En ayudarles A proseguir Su viaje De una manera Digna De Dios Versículo Número 5 Amado Estás obrando Fielmente En lo que haces Por los hermanos Y sobre todo Cuando se trata De extraño De extraño Como hemos dicho Así que también Habla aquí De un amor Verdadero Y genuino Una preocupación Por tales hermanos Que no eran conocidos Por Gallo Es curioso ver Que en tan Corta O pocos versículos De esta carta Nosotros podemos ver El testimonio De un hombre De cómo estaba Viviendo La verdad De cómo estaba Andando En la verdad Cómo estaba Amando La verdad Cómo estaba Sirviendo Por medio De la verdad En pocos Versículos Nosotros vemos Este buen Testimonio Que Gallo Tenía Ante los Hermanos Igualmente Cuán importante Y necesario Es esto también Hoy en día Para nosotros Esto es muy importante Esto tiene mucho valor Es de mucho peso Como hemos dicho ¿Verdad? Hoy hay tantos Malos Y sucios Testimonios De quienes Dicen ser hermanos Y no lo son O de hermanos Que andan Sin La identidad De Cristo Sin seguir El ejemplo De Cristo Es Es algo Que esto Abunda mucho Entre nosotros A medias tintas Anoche hablaba Con una persona De este De este punto Personas que han estado Entre nosotros Unos años Y se han ido Han estado entre nosotros Se han vuelto a venir Y se han ido Aún están entre nosotros Tal vez se han vuelto a venir Y a veces Están luchando Sus propias vidas Con un carácter Que manifiesta Un poco de violencia Un poco de O mucho orgullo De arrogancia Y le preguntaba Con mucho amor ¿De verdad Tú crees que has nacido De nuevo? ¿Tú crees de verdad Que tú estás en Cristo? Es poco el tiempo Que lleva entre nosotros Y ya está manifestando Nuevamente Este carácter No, tengo que controlarme No te vas a poder controlar Porque no vas a tener El fruto Del Espíritu Santo Que es dominio Propio Y le decía Con mucho amor Era tarde Allá afuera En el Porsche ¿De verdad Tú crees Que has nacido? ¿Tú crees Que tú estás en Cristo? Tú puedes decir Que tú has tenido Una experiencia Con Cristo Porque si tú has tenido Esa experiencia Con Cristo Y yo he tenido Esa experiencia Con Cristo Cristo ha de ser visto En nosotros No puede ser Que Cristo No esté siendo visto En la vida De un cristiano ¿Por qué? Porque la iglesia Es columna Evaluarte De la verdad Para que otros Puedan ver en vosotros Que alumbre Esa luz Para que otros Puedan glorificar A vuestro Padre Que está en los cielos Y esto nos debe De preocupar Y lo que estamos viendo Aquí en cuanto Al elogio Que Juan está dando Por la vida de Gallo Es algo que debemos De apreciar En estas características Que nosotros Podemos ver En el buen testimonio De este cristiano Vuelvo a reiterar En medio de días De mucha confusión De muchos aparentes Hermanos Es importante Y es necesario Que esto Nos preguntemos Cada uno de nosotros Y que anhelemos También el testimonio Del cual estamos Estudiando Que ponía tres preguntas Y empezando Primariamente por mí ¿Nos preocupa Lo que otros hermanos Opinen de nosotros? O tú y yo Somos de los que decimos A mí me da igual Lo que otros digan Pues No debe ser así No nos debe dar igual Lo que otros digan De nosotros Si es mentira Pues oye Somos Bienaventurados Pero no me refiero A ese punto Me refiero En cuanto a Dejar un mal testimonio Bueno ¿Nos preocupa A nosotros La opinión De otros Miembros Del cuerpo de Cristo? O no nos preocupa Nos da igual Yo ponía otra pregunta También Pensando un poco En la vida de Gallo Y viendo su ejemplo Otros pueden ver a Cristo En ti En mí Nosotros somos aquellos Que podemos Mostrar a Cristo En nuestro diario vivir Nuestro hablar En nuestro trabajo En nuestra función Que cada quien de nosotros Tengamos A lo largo del día Bueno ¿Otros pueden ver a Cristo En ti En mí? Y la tercera pregunta Es si nuestro caminar Es un andar En la verdad Donde esta carta Y la segunda También Es algo que reitera mucho El mismo apóstol Juan Nosotros conocemos O estamos conociendo Acerca de la verdad O nosotros somos De los que estamos Andando la verdad Porque este andar Muestra lo que es Tu estilo Y mi estilo de vida Dijimos que esta palabra Peripateo en el griego Muestra todo lo que hacemos Todo lo que movemos Lo que hablamos Lo que pensamos Bueno Andar en la verdad Es tu diario vivir Y el mío ¿De verdad esto es algo Que tú y yo tenemos? Que es lo que Juan Nos está hablando Y aquí encontramos Como uno de los elogios De Gallo Creo que Juan veía Tantas características Apreciantes Dentro del cuerpo de Cristo Y por ende Lo que es la iglesia Que Juan Juan oraba por Gallo Hasta que llegaba Ese ruego Por el que estamos Estudiando en el versículo Número dos O hemos Iniciado Amado Ruego que seas Prosperado en todo Así como prospera Tu alma Que tengas Buena Salud Dicen Colosenses Capítulo número uno Versículo número diez Para que andéis Escribiendo aquí El apóstol Pablo A la iglesia de Colosas Para que andéis Como es digno del Señor Agradándole en todo Dando fruto En toda buena obra Y creciendo En el conocimiento De Dios Este ha de ser un pasaje Para ti y para mí Leía un rato esta tarde Aquí en Colosenses Y en este versículo Específicamente Algo que Que a mi propia vida Es algo que Que llega de una manera Muy directa Cuando voy estudiando Esta carta Para que tú y yo Andemos como es Digno del Señor Es decir Para que andemos En la verdad Agradándole En todo Y es como una Cadena ¿Verdad? Es algo que Continúa Nosotros Andamos como es Digno en el Señor Y concluimos Que el siguiente Eslabón De esa cadena Va a ser Agradándole En todo Y si le agradamos En todo Vamos a dar fruto Dice Dando fruto En toda Buena Obra Y seguimos Teniendo otro Eslabón Que es el siguiente Dice Y creciendo En el conocimiento De Dios Es un buen Versículo Que preparando Este mensaje Se me vino en mente A él Son Colosenses Y creo que esto Va muy de acuerdo De lo que nosotros Vemos en la vida De Gallo Y que por ende También Es algo que Nosotros tenemos Que examinarnos Frente a lo que Estamos estudiando Pero a Juan También le preocupaba La salud Física de Gallo Eso es algo que Podemos ver Sin lugar a duda En el versículo Número 2 Pero esta preocupación Es un anhelo Digamos pastoral Aquí en la vida Del apóstol Juan Para que Gallo Fuera guardado Por Dios ¿Para qué? Para que Gallo No tuviera Limitaciones En cuanto al servicio A Dios Y a la iglesia Entonces que Juan está aquí Rogando a Dios Para que también Tuviese una buena Salud ¿Por qué? Porque Juan Desea que Gallo Siga ministrando Sirviendo Y trabajando ¿Dónde? Dentro De la iglesia Es que Juan Como que está diciendo Guarda la vida De Gallo Porque es importante La función Ministerial Dentro ¿Para qué? Para que no sea Limitado Es un punto También que nosotros Podemos verlo Con bastante Claridad Versículo Número 3 También De manera Un poco Breve Dice Pues me Alegré Mucho Cuando Algunos Hermanos Vinieron Y dieron Testimonio De tu Verdad Esto es De cómo Andas En la Verdad Creo que es Importante Ver aquí Lo que Juan Está sintiendo Un gran gozo Una gran alegría Cuando algunos Hermanos Estaban Testificando De la vida Práctica O de la Practicidad Del cristianismo De Gallo Y Juan Se está gozando Porque quienes Vienen a dar Testimonio De quien Está escribiendo A Gallo Les está diciendo Oye Aquel hombre Camina realmente Como Cristo Anduvo Aquel hombre Sigue las pisadas De Jesucristo ¿Por qué? Porque anda En la verdad Y Juan dice Me alegré Mucho Fue gran gozo El que tuve Cuando quienes Vinieron a mí Testificaban De tu conducta ¿Pudieran decir Otros Lo mismo De nosotros? Y junto A esa pregunta Otra pregunta Nos preocupa A nosotros Lo que otros Puedan decir En cuanto A lo que Estamos viendo Con nuestra Conducta Juan Juan sintió Este gran gozo Cuando algunos Hermanos Testificaban De esta manera De vivir De Gallo Sin duda alguna La hospitalidad Era algo Que se estaba Atendiendo Por medio De Gallo A estos hermanos Pero Mostrar hospitalidad Era Digamos Una manifestación De amor De amor Y esto Es un deber Que tenemos Los cristianos En la iglesia Sin embargo Juan No elogió A Gallo Por esta Hospitalidad O por su amor Sino por su compromiso Con la verdad Nosotros vemos Que el elogio Que Juan Está avalando Aquí A favor De Gallo No tiene que ver Por el amor Sino por el compromiso Que Gallo Tenía con la verdad Y esto también Y esto también Es un punto Muy importante El compromiso Que Gallo Tenía Con la verdad Hacía que realmente Lo que hiciera Era de la naturaleza De la verdad Tenía el carácter De Dios Así que este gozo Y este elogio De Juan No era solo Porque conocía La verdad Sino porque Gallo vivía En ella misma De ahí su hospitalidad Sus cuidados Y sustento A los hermanos Conocidos Y no conocidos Pero hermanos Su amor A la iglesia También tenía que ver Con este Vivir la verdad Su trabajo En y por la iglesia Su fidelidad En el ministerio Este era su andar Este era su estilo De vida Esta era La verdad Verdadera De su compromiso Con la verdad De Dios Este era su diario Vivir Es lo que podemos ver En este Pasaje corto Que estamos estudiando En cuanto a estos Elogios Y estas Características Que Juan Está aquí elogiando De Gallo Dice la primera Carta de Juan En el capítulo Número 3 Versículo 18 Y 19 Hijos Hijos No amemos De palabra Ni de lengua Sino de hecho Y en verdad Luego dice en el 19 En esto Sabremos Que somos De la verdad Y aseguraremos Nuestros corazones Delante De él Hecho Y en verdad Con manifestaciones Esto es lo que Juan Está viendo en Gallo Y esto es lo que Otros han visto En la vida De Gallo Y han testificado A Juan A favor De Gallo Las acciones El compromiso De la verdad Mostró un amor Verdadero Todo cuanto Gallo estaba Haciendo Estaba realmente Tocando Los corazones De los hermanos Que estaban en este Tiempo En la iglesia O que estaban Transitando Por la iglesia La verdad Es importante La verdad Es poderosa La verdad Es necesaria En nuestras vidas No el conocerla Solamente No es limitarnos A conocerla Sino andar En ella Practicarla En todo nuestro diario Vivir Uno pudiera ver Pero es Extenderlo un poco más Y tampoco Se trata de ello Pero la primera Carta de Juan En el capítulo Número 2 Versículo número 18 Al versículo número 25 Dentro de ese contexto El apóstol Juan Está hablando De los falsos maestros Falsos profetas De los engañadores Quienes salieron De nosotros Y no eran De nosotros Quienes estuvieron Con nosotros Pero sin embargo Ellos no creyeron La verdad Y por tanto No pudieron Andar en la verdad Como Juan Distinga A los verdaderos Dice Pero nosotros Tenemos la unción Del santo Y conocemos Todas las cosas Y no tenemos Necesidad De que nadie Nos enseñe Ninguna otra cosa Y por esto Debemos de añadir No que nadie Nos enseñe En cuanto a la iglesia En cuanto a ministerio En cuanto a enseñanza Sino que no tenemos Necesidad De que venga Otros A decirnos Algo que no venga En su palabra Porque tenemos El Espíritu Santo Y Él Nos hace Conocer La verdad ¿Por qué? Porque Él nos guía A toda La verdad Y porque Él es El Espíritu De verdad Así que en esos tiempos De engaños Falsos maestros Falsos cristianos Intereses personales O motivos personales Juan Podía Gozar En el testimonio De Gallo Cuando Juan mismo Era rechazado Y era Rechazado Por Diótrefes Juan podía gozarse En la verdad Por medio del testimonio De Gallo Aun cuando era Repudiado Y rechazado Por quien estaba Dentro de dicha iglesia Y lo vimos Y lo podemos leer Los versículos Número 9 Y número 10 Y con esto acabamos La tercera carta Escribí algo A la iglesia Pero Diótrefes A quien le gusta Ser el primero Entre ellos No acepta Lo que decimos Por esta razón Si voy Llamaré La atención A las obras Que hace Acusándonos Injustamente Con palabras Maliciosas Y no satisfecho Con esto Él mismo No recibe A los hermanos Se lo prohíbe A los que quieren Hacerlo Y los expulsa De la Iglesia Así que cuando Él mismo Era rechazado Juan Podía Gozarse En la verdad Por medio De alguien Quien estaba Andando En la verdad Y en este caso Era la vida De Gallo Así que ¿Cuánto puede Hablarnos Un solo texto? ¿Cuánto podemos Ver nosotros En un pasaje Tan corto De las escrituras? ¿Cuánto contenido Vemos dentro De lo que hemos Leído Y expuesto En estos versículos En el 2 Y en el 3 Cuánto contenido Bíblico Nosotros podemos Extendernos Por la palabra De Dios Pero sobre todo Cuánto es lo que A ti y a mí Nos ha ministrado La vida de Gallo El ejemplo De su vida Yo creo que Este es el fin ¿Verdad? A modo de aplicación ¿Qué vamos a hacer Nosotros Con lo que hemos visto En la vida De este cristiano De cómo Él andaba La verdad Doctrinal Tomar su ejemplo Creo que Es algo importante Y por el cual Juan Sentía un gran gozo Y creo que Cada vez voy Entendiendo un poco Más esta expresión Por el cual Juan dice Amado Y este robo Que hemos visto Rogando Por esta persona Que Dios Nos ayude También a poder Llevar a cabo El ejemplo De Gallo Nuestras propias vidas En tiempos complicados Y en días Difíciles también En cuanto al Cristianismo bíblico Que Dios nos dé Esa fuerza Ese anhelo Por amar la verdad Por vivir la verdad Por ser radicales ¿Verdad? Por no permitir Nada que realmente Dios no nos ampare En las escrituras En días Y en medio De tantos Sobornos De seguir firmes Y sanos En la fe Y guardándola ¿Verdad? Como ese gran tesoro Que Dios nos ha dado Por medio Del Evangelio Amén El Evangelio Amén Gracias por ver el video